Cuántas veces vi pasar frente a mis ojos tu bondad Entre tantas cosas que me has enseñado No solo me diste la vida, me enseñaste a vivirla No solo me diste tu amor sin condición Pa' agradecerte no va a alcanzarme la vida Madre, cuántas noches sin dormir para cuidarme Cuántas batallas, cuántas pruebas enfrentaste Con el valor que solo tiene una madre Madre, pido al cielo para que nunca me falte Lo que solamente tú puedes brindarme Amor sincero, amor del bueno Amor de madre Andrés Ferran Amor de madre Amor sincero, amor del bueno Amor de madre 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 Gracias.